Hace 10 años acompañamos a la Teletón en su resurgir, que tuvo un pequeño troquizo en el 2017. En el 2018 fuimos testigos del resurgir nuevamente de la esperanza. Acompañemos a este Paraguay que supere la meta de la Teletón. Este 70% de la ciudadanía, incluyéndome, haga la diferencia. Este 1 y 2 de noviembre, juntos sí podemos, en Noticias Vido de Bruno. ¡Vamos Teletón! ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay!